Estamos en el CPC de barrio de Monseñor Pablo Cabrera, ubicado aquí en las inmediaciones de barrio Poeta Lugones. Posición del SUEM respecto a las determinaciones fuertes que ha tomado Martín Yarjón en las últimas horas. Recordemos que ha despedido a un trabajador municipal, ha suspendido por un largo tiempo a otros cinco, entendemos, que no percibirían su salario mientras dure esta sanción. Estamos con Damián Bici del SUEM. Damián, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bueno, en primer término, ¿qué dice el SUEM acerca del despido de este trabajador que fue sorprendido con un mortero y al que hasta el propio Ministro de Seguridad había calificado como demencial su actitud? Mire, creemos que hay que esperar los tiempos a la justicia. El del compañero está detenido, o sea que está judicializada la cuestión y allí se tendría que resolver. Ni el Ministerio de Seguridad de la provincia, ni la municipalidad está por arriba de la justicia. La justicia en eso es soberana. Y inclusive nos sorprendió las declaraciones del Ministro de Seguridad porque una compañera nuestra que trabaja en alumbrado público ese mismo viernes del Día del Mortero, previo, porque fue a las 8 de la mañana, un policía le pegó un tiro con un balazo de goma en el ojo. Y ahí el Ministro de Seguridad no opina, el Intendente no opina, parece que tienen opiniones selectivas con respecto a las cuestiones estas, pero está bien, lo deberá resolver la justicia. Nosotros no vamos a interferir ni opinar sobre algo que tiene que ser soberano y para eso está la justicia, donde allí podrá haber una parte acusatoria, una parte de defensa. Ahora, el Intendente como empleador es el que toma la decisión de despedir a este trabajador. Está bien despedido, corresponde. Eso lo debe decidir la justicia, Julio. El tema está judicializado y hay que respetar la judicialización de la misma. Creemos que es una cuestión de oportunidad política de generar cierta empatía con el vecino en tomar estas determinaciones. El tema que los intendentes que han tomado estas determinaciones y hablan mucho de las sanciones al personal, normalmente han salido de las gestiones con un solo dígito de popularidad, porque se ocupan demasiado en eso y no en proveer de servicio a la ciudad, para lo cual está la municipalidad. Bueno, hay otros trabajadores que habían sido detenidos, algunos están suspendidos. A eso se les va a extender una suspensión, dicen que por un mes, sin la percepción del salario. ¿Eso corresponde de acuerdo al estatuto? Mirá, no sé si corresponde de acuerdo al estatuto, no. Eso lo tendrá que decir el abogado nuestro. Pero sí te puedo decir que yo he visto gente, que la policía agarró el voleo, ahí no agarró a gente que hizo o no hizo, agarró el voleo. O sea, entonces nos parece más injusto todavía. Habría que hacer una evaluación, no basarse en un enojo o en una cuestión de oportunidad política, sino esperar que la justicia actúe, porque esos compañeros muchos fueron dejados en libertad ese mismo día, porque no se le había encontrado ningún motivo para que siguieran permaneciendo en esa situación. Entonces creo que hay que respetar a la justicia, pero no declamándola, sino haciendo lo que uno debe hacer desde la parte donde está, ¿no? Bueno, hay ánimos muy exacerbados. Antes de hacerle una pregunta respecto al tema del conflicto, ha habido un episodio violento realmente en un mercado ahí en Barrio Observatorio, donde un comerciante resultó golpeado, según los testigos, por varios manifestantes del Estado. Sí, yo no estaba en el lugar, así que mucho no puedo opinar, no he visto ningún video donde muestre lo ocurrido. Así que, bueno, ahí no podremos dar una opinión. Seguramente hablaremos con los compañeros para saber la versión de los mismos, ¿no es cierto?, de los que estuvieron en el lugar. Así que allí no estamos muy en condiciones de hablar, ¿no? Bueno, la última pregunta. Toda esta situación, la violencia que está de por medio en todo esto, enrarece mucho más el conflicto. Pero, ¿para ustedes hay más motivación para reclamar? Digo, ¿la gente también repudia la violencia que han llevado delante de algunos de los manifestantes? La violencia la comenzó el Departamento Ejecutivo Municipal cuando nos redujo un 14% del salario. Es el único sector público en toda la República Argentina que redujo el salario. La violencia la ejerce una mesa de diálogo por parte de las autoridades comunales, donde estamos desde el 16 de septiembre con 6 puntos hablando y no se solucionó uno solo. Y que practicaban maniobras dilatorias, que faltaban a la reunión, las suspendían, presentaban propuestas irrisorias, salariales, a tal punto que la última fue rechazada en su totalidad por las reparticiones municipales. Esos son generadores de violencia también. Eso es generador de violencia. Por ahí la gente, y la entiendo porque a veces a uno le pasa, se queda en el hecho visual, pero todavía hay una cuestión previa que poco aporta a solucionar esos temas, siendo que desde nuestro lugar hemos siempre aportado a la mesa de diálogo y queremos ir a la mesa de diálogo cuando ellos nos convoquen y sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que ponen las condiciones como excusa para no volver a generar la mesa de diálogo son las autoridades municipales. El conflicto imaginamos que continúa en la mañana de hoy. ¿Van a seguir con las protestas? Sí, van a seguir las acciones gremiales de distintas formas porque no se ha solucionado el tema salarial, al contrario. Así que bueno, haremos todas las acciones gremiales que estaban previstas para el día de la fecha. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Damián Bici, el referente del SUAM que en este caso brinda algunas explicaciones y señala claramente, de acuerdo a la óptica que tiene el sindicato, que la violencia comenzó, esa violencia que ninguno justificamos, comenzó con algunas actitudes del Ejecutivo Municipal. Un tema que va a continuar, por supuesto. Seguimos en esto.